Música Señora, ahí vimos con Suma Salud las montades de una zanahoria, excelente siempre conocer todas estas características y que no hacer con estos productos que consumimos a diario. Nos visita ahora el licenciado Arizmendi Díaz Santana, él es experto en lo que se refiere al tema de las pensiones, y de verdad que le agradezco muchísimo el favor que nos hace de venir a orientar, porque hay muchos dominicanos, creo que la gran mayoría, me atrevería a decir, que desconoce lo que son las pensiones, lo que son las administradoras de fondos de pensiones, cuánto que me toca, cuándo es que me lo van a dar, de qué forma yo estoy cotizando, cuánto yo tengo cotizando, y nos gustaría que usted nos ayudara a entender eso. Bienvenido al programa, Alíso. Muchas gracias por la invitación. Es lamentable que todavía, 15 años después de haberse promulgado la ley, todavía nuestra población esté tan mal informada. El artículo 6 de la ley 8701 que creó el sistema dominicano de seguridad social, establece como una obligación la introducción de un módulo educativo en la primaria, la intermedia y los niveles de secundaria y técnicos, un módulo sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos en materia de seguridad social. Porque la idea del legislador fue ir promoviendo una nueva generación de dominicanos que pudiera empoderarse de ese cambio tan importante como es la seguridad social. Sin embargo, eso no se ha hecho y por lo tanto todavía la población tiene muy poca información al respecto. Muy poca información. Y ahora, eso de lo que usted informa, de que desde, ya de primaria deberían estar hablando de eso. Porque ese es un derecho esencial. Claro, claro. Ese es un derecho humano esencial. Entonces, así como se da moral y cívica y se dan otros valores, también es importante educar a la población sobre cuáles son sus derechos. No solo el derecho a la seguridad social, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho... Claro. ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Qué es la pensión? ¿Qué es una pensión primero? Vamos por esa parte. ¿Qué es una pensión, licenciado? Mira, el ser humano pasa por tres etapas en su vida. Sí. En una primera etapa donde es, digamos, menor de edad. Sí. Donde es dependiente de sus padres. Sí. ¿Verdad? En una segunda etapa donde comienza, se inserta en el mundo laboral. Sí. Comienza a trabajar y hasta se casa, como tú señalabas ahorita en el programa. Y en una tercera etapa donde ya no tiene capacidad productiva, digamos, se han agotado las energías y entonces pasa a la etapa de retiro. Sí. Entonces, en las tres etapas es necesario que el ser humano tenga una garantía económica. Ok. En la primera se la proveen los padres. En la segunda se la proveen el propio trabajo, su propio esfuerzo. Sí. Y en la tercera tiene que ser el resultado del ahorro para el retiro. Ok. Que es lo que conocemos como pensión. Muy bien. ¿Quién es, a quién le toca pensión? Porque usted habla, bueno, la pensión se supone que es la gente que él trabaja, supongo que va a ir, debe ir acumulando a medida que van descontando y acumulando, pero ¿realmente solamente el que trabaja tiene derecho a pensión? No, eso era antes, hace 150 años atrás cuando se creó el sistema de seguro social que solo protegía a los trabajadores. Sí. Pero modernamente, después que surgieron las Naciones Unidas y se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comenzó con la seguridad social que ya no es un derecho laboral sino un derecho humano. Ok. De todos. Por esa razón, la ley 8701 tiene tres modalidades de pensión, tres tipos de pensión. Una para los trabajadores asalariados, que después hablaremos un poquito más en detalle de eso. Otra para los pobres de solemnidad, que son las pensiones subsidiadas por el Estado. Y una tercera, que es una mezcla de las dos, para los trabajadores independientes por cuenta propia, que como no tienen un patrono, necesitan un tratamiento especial. Ok. Eso por un lado. Ok. Pero por otro lado, eso indica a ti que el objetivo de la ley es cubrir al 100% de la población. Porque todos vamos a envejecer. Uno envejecimos habiendo trabajado, otro habiendo sido pobre o convertido en pobre. Sí. Y por lo tanto, todos tienen derecho a tener una seguridad de los servicios básicos en el momento del envejecimiento. Ok. Vamos a definir esas tres que usted hablaba. Entonces, usted me habla de aquel que es asalariado y que tiene, le descuentan una proporción y el patrono le tiene que dar. Explica, vamos a empezar por esa. Bueno, esa es la más común, la más conocida, porque fue la primera. Sí. Además, es un grupo bien organizado, que es el que más demanda. Sí. En esa, la ley de seguridad social establece una contribución del empleador de un 70%. De un 70%, ok. Y el trabajador aporta un 30%. Ok. Eso, ese 100% constituye lo que es el fondo para el retiro. Ok. De ese fondo, que en la República Dominicana es el 9.97% del salario cotizable. Ok. Disculpe que interrumpa, ¿qué es un salario cotizable? El salario cotizable es la parte que se toma para fines de cálculo de la seguridad social. Que sería el salario, incluyendo impuesto, el salario... No, 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 el salario nominal. Sí. Lo que pasa es que en la seguridad social hay un límite. Ok. Por ejemplo, para contribución de pensiones, para seguir en pensiones, es hasta 20 veces el salario mínimo nacional. Ok. A partir de ahí ya... A partir de ahí ya no es cotizable. No es cotizable. Por eso es que se habla de salario cotizable. En el caso de salud solo son 10 y a partir de ahí ya no se cotiza. Ok. Ok. Entonces, ok, volviendo al tema. Usted hablaba de que, entonces, este, en que el empleador un 70% y el empleado un 30%. Un 30%. Y hablamos de 9.... 9.97% en total. El por ciento del salario cotizable. Exactamente. Muy bien. Está entonces el que hablaría, el que sería el subsidiado por el Estado, sería el término. Sí, exactamente. Explique este entonces. Bueno, el subsidiado por el Estado es la Constitución de la República garantiza la protección social de todos los dominicanos y reconoce las limitaciones que tiene la población más pobre y vulnerable. Ok. Si esa población es desempleada o si simplemente picotea y ni siquiera alcanza el salario mínimo como promedio, entonces cae la categoría de subsidiado. Y esa pensión subsidiada debe aportarle al Estado en un 100%. Ok. ¿Y qué, o sea, se está haciendo esto, licenciado? O sea, ¿podemos hablar de que los pobres que no han tenido trabajo en el futuro, que tenemos que hablar de los tiempos, cuando nos toca y eso, pero en el futuro, ¿podrán tener una pensión real? Bueno, se está trabajando en ese sentido, pero en realidad estamos retrasados. Porque tú sabes que eso implica recursos. Claro. Y aquí, a pesar de que se habla del desarrollo y del crecimiento permanente, a la hora de los programas sociales no hay recursos, o los recursos son mínimos. Claro. Todavía, este país que tiene casi 50 años con un crecimiento récord, comparado con los demás países de América Latina, todavía lo que el gobierno, los autoridades asignan a salud pública no llega al 2%. Así es. Cuando otros países están en el 7% y el 8% del PIB. De modo que aquí hay una contradicción, porque tenemos una bonanza económica, supuestamente, y al mismo tiempo una mezquindad en términos sociales. Claro. Entonces, bueno, eso todavía había que determinar. ¿Se tiene un estimado de cuánta, qué porcentaje de la población ya está dentro de lo que son el tema, que está cubierta por el tema de las pensiones? ¿De los exiliados? No, no, me refiero en general, de la población. ¿Cuánto están cubiertos en este momento? ¿Cuánto están cubiertos en este momento? Bueno, ahí sí hay un problema serio, porque supuestamente, vamos a por el renglón de los asalariados, que es el más conocido, el más fácil. Hay alrededor de 3.300.000 asalariados inscritos, pero solo la mitad, Daniel, solo la mitad de eso está cotizando regularmente, porque la otra parte o trabajó y ya no está trabajando, o se fue para el sector informal de la economía, o está por cuenta propia, o está desempleado, etcétera, etcétera. De modo que ese es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. En realidad, cotizando regularmente, solo hay como 1.700.000 trabajadores dominicanos. El resto de los trabajadores que originalmente están inscritos y que no lo hacen regularmente, tienen problemas para acumular en su fondo de retiro. Y bueno, ya hablamos de, hemos hablado de dos, y me gusta, antes de hacer la otra pregunta, quiero hablar del tercer grupo, que es el que son los, el que tiene el día a día, el picoteo, el que es su propio, tiene su propia, su microempresa, o vive de su día a día, que el albañil, que el... Mira, Daniel, ese es un problema muy serio en República Americana, no solo en pensión. Porque para ese trabajador, para ese trabajador, lo más importante, desgraciadamente, no es la pensión, es la salud. Porque durante las vistas públicas que hicimos para hacer la ley, la gente decía, para yo llegar a una pensión, lo primero que tengo que hacer es tener salud. Claro, tengo que estar sano primero. Bueno, mira lo que pasa, según todos los informes del Banco Central, dentro de la fuerza económica dominicana, la población económicamente activa, el 57% no es asalariada. Sí, es informal. O sea, es informal. Hay profesionales y técnicos, pero hay buhoneros, vendedores, chiriperos, etcétera, etcétera. O sea, que es un sector muy importante para el país y para establecer políticas sociales. Por esa razón, nosotros, tratando de ser originales en América Latina, a la hora que diseñamos la ley, dijimos, bueno, este grupo que es importante para el país, no es un asalariado, porque no tiene un patrono, no es un indigente, porque recibe recursos. Entonces, hay que crearle un régimen especial. Y ese régimen se llama contributivo subsidiado. Pero ese régimen, desgraciadamente, todavía no se ha iniciado, a pesar de que ya la ley cumple 17 años. Por esa razón... O sea, que yo, una persona, el que me está viendo ahora, que tal vez es electricista, pero trabaja, tiene su empresita, o el doctor, o aquel persona, o el chiripero, que dice, yo quiero empezar a cotizar para tener mi pensión, ahora mismo no lo puede hacer. ¿Tú sabes lo que están haciendo esas gentes? Algunos, sobre todo la capa profesional, contratan servicios médicos como si fueran iguales a médicas de antes, porque esa persona no puede entrar al sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social tiene un protocolo, digámoslo así, que él no califica todavía, porque calificaría si se aplica el régimen contributivo subsidiado. Y el régimen contributivo subsidiado, de acuerdo a la ley, tiene que adaptarse a las características de ese trabajador independiente. Claro, o sea, que no es un... No es el trabajo independiente adaptarse a las características tradicionales de la ley, sino la ley adaptarse a las características de él. Pero estamos hablando del 57%. El 57%. Ahora, yo he hecho muchos estudios sobre ese tema, quizás el que más estudios he hecho en el país. De ese 57%, supongamos que ese es el 100% de los trabajadores informales, el 70% recibe ingresos regulares superiores al salario mínimo nacional. Por lo tanto, califica para el régimen contributivo subsidiado. El 30% más bajo, ese es el que califica para el régimen subsidiado. ¿Cuánto...? Hay un grupo de personas que antes que trabajaron, antes de iniciar la ley, en el 2001, que ya tenían años acumulados, muchas personas que están dentro del sistema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con estos? ¿Les sigue funcionando, vamos a decir, el método anterior? ¿O se modifica estos años y pasa entonces ahora al régimen actual? La ley prevé, digamos, dos situaciones en ese caso. En primer lugar, los derechos adquiridos hasta el momento de entrar en vigencia la ley. Esos son, digamos, el fondo A, vamos a decirlo así. Y los derechos que tú adquieres a partir de la aplicación de la ley, ese, digamos, que el fondo B. Teóricamente, tú sumas al final de tu periodo de trabajo, los recursos del fondo A, más los recursos del fondo B, y entonces eso forma tu fondo de retiro. Y a partir de ahí es que se calcula, digamos, lo que te corresponde como pensión. Eso es en el caso del régimen de capitalización individual. Pero, como tú señalas, había personas, por ejemplo, trabajadores del Estado, que tenían un régimen de reparto en donde la lógica de aplicación es otra. Y por lo tanto, mucha de esa gente sigue beneficiándose del sistema anterior, porque la ley de seguridad social contempló esa posibilidad. Esa posibilidad. ¿Cuántos años hay que, cuántas cotizaciones hay que tener? Porque eso hay que hablar de cotizaciones, porque mucha gente habla de edad, pero también tiene que combinarse el tema de las cotizaciones. Claro, porque el sistema es un sistema financiero. Claro. Oye, lo que le da trabajo a la gente, y particularmente a los médicos, entender, es que la seguridad social es un sistema financiero. Sí. No quiere decir que sea privado, sino que es un sistema financiero, porque si tú no financias las actividades y las prestaciones que se están ofreciendo, ¿quién te las va a garantizar? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, eh, ¿cuál era la orientación de tu pregunta? La pregunta era en base a, ¿cuál tiempo? ¿En qué momento nosotros? Ah, en tiempo, en tiempo. El tema del tiempo, sí. Entonces, por esa razón, como tú tienes razón al decir, que lo que cuentan son las cotizaciones. Sí. Porque puede ser que una persona, en un año, cotice nada más que 10 veces, porque nada más trabajó 10 meses. Sí. Entonces, ese año para él son 10 meses. Y así sucesivamente. Así es. Además, en caso contrario, también puede ser que una persona trabaje en un sitio y trabaje en otro sitio, entonces tiene más de 10, más de 12 meses, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero no vamos a complicar la cosa por ahí. Sí. En el sistema de reparto, en los sistemas de reparto que todavía están vigentes en la República Dominicana, lo que cuenta son los años de trabajo. Los años de trabajo. Entonces, lo tradicional de antes, que todavía se mantiene en muchos renglones, es que una persona a los 20 años de trabajar, tiene derecho, podemos suponer, al 80% de su último salario. Si son 25 años de trabajo, el 85%. Si son 30 años, el 90% o cosas por el estilo. Sí. Bueno, eso en cuanto a... A los que entran en el régimen anterior. El régimen anterior. En el régimen de capitalización individual, la lógica es un poco diferente. Vamos a ver. ¿Cuál es? Porque tú tienes una cuenta personal. Ok. Entonces, la lógica es que mientras más tiempo tú trabajes, más fondos van a tu cuenta y mejor pensión tú recibes. ¿De acuerdo? Sí. Uno de los problemas que tenemos nosotros y que tienen los países del tercer mundo en vía de desarrollo, es la inestabilidad laboral. En donde es difícil que una persona comience a los 20 años y siga trabajando continuo, continuo, continuo. Si no, que a los 3 años lo votan o se va de esa empresa y dura un medio año sin trabajar y después entra otra empresa y etcétera, etcétera. O sea, viene una crisis económica y las empresas despiden a mucha gente y la gente se queda en el aire. Entonces, son factores que afectan la seguridad social, aunque no son el producto de la seguridad social por sí mismo. Sí. Son situaciones que... Entonces, volviendo al tema. Individual, sí. En el caso de capitalización individual, hay una referencia que son 360 cotizaciones. 360 cotizaciones. Pero eso es una referencia porque tú no te has obligado a retirarte en ese momento. No. Ahora sí tu empleador dice, bueno, mire, ya usted es muy viejo, váyase para su casa. Sí. Entonces, tú tienes derecho a una pensión. Pero usted habla de que 360 cotizaciones... Mensuales. Mensuales. O sea, son mensuales. 360 cotizaciones... Mensuales. No, ¿cómo mensuales? No. No, para tu retirar tiene que ser 360 cotizaciones. Exactamente. En tu vida. Y las cotizaciones son mensuales. Son mensuales. 360 meses sería entonces. Exactamente, sí. Ok. ¿Tiene que llegar necesariamente a 360? ¿Es el mínimo de tiempo que tenemos, el mínimo de cotizaciones? Pero me gustaría que me respondiera a eso cuando regresemos de la pausa. Tenemos que hacer una pausa. Como no, gracias. Señores, regresamos ahora. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.